Televida es tu canal, el canal de la familia, el canal de la iglesia, de la arquidiócesis. Tenemos que salvar a Televida. Los días 24 y 25 de agosto tenemos un gran telemaratón para ayudar, para actualizar el canal de la familia, el canal de la iglesia. Televida es el canal de la familia. ¡Salvémoslo!